Hace unos días hicimos un video en este canal en el que reaccionamos a los nuevos iPhone. El 11, el 11 Pro y el 11 Pro Max. Pero ahora que ya se están vendiendo aquí en Colombia, la pregunta es ¿Cuánto necesitaría trabajar un colombiano para comprar el nuevo teléfono de Apple? Y además de eso, si realmente vale la pena invertir tanto dinero en un dispositivo de la manzana mordida. Kevin, ¿ya tienes alguna idea de cuánto cuestan los nuevos teléfonos acá en Colombia? Ni idea, amigo, pero me imagino que sabiendo que cómo son de costosos, ni por allá voltea a mirar. Bueno, quiero que sepas qué es preparar uno o los dos riñones, ¿oíste? Para comprarlos. Kevin, mira, según la fuente de CNET, estos son los precios del iPhone 11, el 11 Pro y el Pro Max en dólares. Comenzando por 64 GB. Y eso es otra cosa que quiero resaltar, que es que Apple todavía está usando teléfonos que comienzan con 64 GB cuando ya realmente eso es muy poca memoria de relacionamiento para un smartphone. El iPhone 11 de 64 GB, 999 dólares. El Pro, 999 y el Pro Max en 1099. El 11 de 128, que para mí es el XR evolucionado realmente. Y ahora lo pusieron como un iPhone de entrada. 128, 749 dólares. Y de ahí saltamos a la capacidad de 256, que viene en orden 849, 1149, 1249. Y saltamos a 512, que el iPhone 11 no viene en esa capacidad. 1349 y 1449. Vamos a hacer un pequeño cálculo de cuánto es en precios colombianos. Teniendo en cuenta que el dólar al día de hoy en Colombia está a 3,441 pesos. Entonces, si hacemos un cálculo, vamos a hacerlo del iPhone más económico, el promedio y el más costoso, cambiándolo a precio colombiano, que sería el iPhone 11 de 699 dólares por 3,441 pesos. Estamos hablando de que, en teoría, debería costar 2,405,000 pesos al cambio raso. Haciendo un cambio de divisas. Más nada. Sin meter impuestos, ni aranceles, ni nada que tenga que ver cuando traen estos teléfonos a Colombia. Ahora vamos a hacerlo con el iPhone 11 Pro de 256 GB, que cuesta 1,149 dólares. Lo multiplicamos por 3,441 y nos da un valor de entrada de 3,953,709. Quiero que tengan en cuenta que estos valores son solamente haciendo un cambio directo, pero que al final este no es el valor real de venta en Colombia. Ahorita vamos a ver unos ejemplitos de algunas empresas que ya están vendiendo en el país, para que tengan una idea. Se van a sorprender. Créanme. Kevin, y eso que todavía no te he mostrado, el más costoso. El iPhone 11 Pro Max de 512 GB y lo vamos a hacer también solamente del cambio. Pero, ¿por ahora cómo ves la cosa? No, amigo, la verdad es que, teniendo en cuenta la situación del país, el valor del dólar. O sea, yo no peleo con el que quiere gusto, paga gusto, pero es difícil. Es muy delicado hablar de eso, porque yo sé que muchos de nuestros suscriptores van a estar de acuerdo, los Apple Fanboy van a defenderse a capa y espada. No, es que ahorita vamos aquí a hablar con el señor Andrés, que es un Apple Fanboy, que de hecho tiene un teléfono de Mac hace muchísimo tiempo. Ahorita le preguntamos qué es lo que él realmente encuentra en el celular y por qué se lo tiene hace tanto tiempo. Pero, ¿quieres saber otra cosa? ¿Cuánto es el salario mínimo para un colombiano en el año 2019 versus lo que cuesta un teléfono de estos? Según el decreto 2451 del 27 de diciembre del 2018, a partir del 1 de enero del 2019, el salario mínimo legal mensual en Colombia es de $828,116 pesos. Amigo, o sea que tú deberías trabajar tres meses sin gastarte ni un solo centavo para por lo menos aspirar a comprarte el iPhone 11 raso. El de 64 GB, sí pensamos que cuesta realmente lo que te dije ahorita, que era haciendo un cambio directo de divisas, nada más, sin meter los impuestos. ¿Cómo la ves? Difícil, muy difícil. ¿Cuánto es el tema en buce, amigos? Nada más con los bucecitos. Digamos en gasolina. Bastante, ¿no? Bastante. Chicos, quiero que tengan en cuenta que la idea aquí no es echarle arena a Apple, ni más faltaba. Yo soy una persona que reconozco mucho cuáles son las bondades que tiene esta marca, porque la verdad es que son bastantes. Solamente estamos haciendo esta dinámica para las personas que viven en Colombia tengan una idea de más o menos cuánto puede costarle un teléfono de estos versus lo que normalmente un ciudadano a pie gana en este país. Vamos a hacerlo con el iPhone Pro Max de 512, que tiene un precio base de $1,449 dólares. Por $3,441, como está el dólar, nos da un total de $4,986,000 pesos. Eso costaría el iPhone más alto de toda la gama de los nuevos teléfonos, que es el Pro Max de 512 GB. Kevin, mira esto. Esta es una página en Instagram que vende teléfonos de Apple aquí en Colombia. Y observa esto. El iPhone 11 Pro Max para entrega inmediata, ya a precios colombianos, con todos los aranceles, impuestos y ganancias. El de 64 GB, que yo no puedo creer que todavía Apple esté sacando esto. Yo a veces siento que eso es como una falta de respeto, pero está bien. Igual se siguen vendiendo y la gente lo sigue comprando. Está en $4,899,990. Recuerda que ahorita estuvimos hablando de que el de entrada estaba en $1,249 dólares el Pro Max de 64 GB. Eso da un valor de $4,297,809 pesos versus los $4,899,990. Kevin, ¿cómo lo ves? Pues no es mucha la diferencia, pero igual estamos hablando de un equipo de... ¿Casi $5 millones? ¿Cuántos meses te trabajo? ¿Cinco tal vez? Serían alrededor de seis meses o tal vez un poquito más, sin gastarte un centavo. Sin comer, sin gastar en transporte. Sin gastarte un centavo, nada. Ni siquiera puedes llevar la novia ni a chupar paleta al parque, papi. Nada. Para poder comprarte el iPhone Pro Max, que es como la gama más alta de todos los nuevos teléfonos, pero de 64 GB. ¿Vale la pena realmente? Señores, la idea es que hablamos de este debate aquí en los comentarios. Vayan escribiendo por favor. De todos modos, ahorita vamos a hablar de las bondades también, porque no todo es malo en esto. Aquí estoy en la página oficial de Max Center. Este es un reseller aquí en Colombia. Aún ellos no tienen a la venta los nuevos iPhones, pero vamos a ver los precios de la versión anterior. Mira Kevin, este es el iPhone XS. Y el de entrada, mire el precio que tiene. $4,399,000 pesos. Y le sigue otro de $5,049,000. Mira el XR, que es lo que yo les digo que hoy día es el nuevo iPhone 11. $2,949,000 pesos. Y mira los precios que tienen todavía el iPhone 8 y el 7 Plus. ¿Cómo la ves? Feo. Nada agradable, nada bonito del panorama. Ahora que salen los nuevos iPhones, ya puedes pensar en comprarte tal vez... Un iPhone 7. ¿Un iPhone 7? ¿O un 6 y S Plus? O un 6 y S Plus. Ah, bueno. Yo por aquí tengo esta carcachita. Es un iPhone 6 de 16 GB. Ey, 6. Obsérvalo. Está un poquito ñacaroso por la parte de atrás. Pero por delante está todavía entero. Este celular es de nuestro amigo y camarógrafo Andrés Gómez. Que por ahí tiene que estar andando, mirando que todo esto está saliendo muy bien. Él es un Apple fanboy. Es una persona que le encanta mucho lo que son las máquinas de Apple. Obviamente, pues tiene que servirle demasiado para todavía sostener un teléfono de estos. Créanme que él ha podido comprar algo mejor, pero hay alguna razón por la cual aún no lo ha hecho. Andrés, dime por qué. Si puedes comprar un mejor teléfono, aún conservas este. Bueno, hay varias razones. Una de esas es que hasta la versión anterior todavía tenía soporte el teléfono que actualmente tengo. Pero digamos hay una desventaja con el iOS 13, que es el que actualmente viene a salir con los nuevos iPhones. Y es que ya no le dan soporte. Otra puede ser el tema de los precios. O sea, obviamente conseguir un teléfono de estos nuevos ya es imposible. Pero la parte, digamos, de segunda mano lo puedes conseguir a muy buen precio. Y más ahora, como decía el compañero ahorita, sale el 11, baja el 10, baja el 8, compras el 7. Bueno, miren, la cámara todavía aguanta. Lo que pasa es que debo confesar que esos teléfonos tienen algo a favor y definitivamente es el software. O sea, ahí sí me les quito el sombrero a Apple. Tienen un software espectacular. A mí me encanta mucho iOS. Me parece que es el software para teléfonos móviles más equilibrado y sostenible en el tiempo que hay para el tipo de dispositivos. Y bueno, ahí sí se los debo yo reconocer. Ahora llegan los tintos que ven. Uy, la Pony Malta, ¿dónde está? Tengo sed. Ya se acabó. Ya, ya se acabó. Ah, no te muda. Está ahí, ya se acabó. Tremendo, ¿y? No puedo ni espabilar. Perdiste. Yo medio miro para un lado y... Pailas. ¡Cállate la trampa! Me las vas a apagar. Pero a Andrés ya le llegó el momento de cambiar este celular. Ahora, tengan algo en cuenta. Este es el 6. Ya van por el 11. ¿Cuántas generaciones han pasado y apenas es que Apple notifica a Andrés de que este celular definitivamente ya tiene que darle cristiana sepultura y comprar por lo menos uno que le sigue? Yo creo, Kevin, que ya Andrés entonces ya puede comprar el 6S Plus. O por lo menos el 7 ahí. ¿Tú qué opinas? Y ahora que le dio palo así al 6, que ya le sacó, no friegue al telefonito hasta el último. Que aspire un mesecito más, 5 meses. Ya, entonces, ya puedes pensar en un iPhone 6S Plus. Yo creo que ya. En Android sí funciona bastante distinto. Yo tengo un Galaxy S10 Plus. Pero les aseguro que si tuviera en mi poder un Samsung Galaxy S6 o S5, Kevin, creo que es como que sería el homólogo de este iPhone, tal vez. Siempre vivan por ahí como en la misma línea de generación. Sí, más o menos. Sería como un Galaxy S5. No serviría absolutamente nada. Estuviera súper lento. Estuviera súper acabadito. Porque ahí sí el soporte de Android es mucho menor. Entonces, hay cosas que debo empezar a reconocer entre uno y otro. Ojo, no quiero que entremos en un debate entre si uno es mejor que el otro. Aquí solamente estamos debatiendo si vale la pena invertir tanto dinero por los nuevos teléfonos de Apple. Que como se dieron cuenta, no son nada, nada baratos. Pero todos sabemos que iPhone gana. Pero a ti, ¿qué es lo que más te gusta de iPhone? O sea, ¿tú qué sientes como Apple fanboy? ¿Qué es lo que te vende Apple? Pues muchas cosas. El tema de la seguridad, digamos. En este caso a mí no me beneficia el tema del ecosistema de Apple. Porque solo cuento... Pero no tienes el teléfono. Exacto, solo tengo el teléfono. Pero si tuviera todo el ecosistema, puedo transitar fácilmente con archivos, con cuentas, con cosas por el mismo ecosistema. Entonces es una buena ventaja. Bueno, otra cosa que reconozco es que si tú tienes todo el ecosistema de Apple, vas a tener un ritmo de trabajo muy, muy optimizado. Porque ahí sí siento que vale la pena, pero Andrés, es full dinero que tienes que invertir. Sí, no, la verdad, por lo menos a nivel profesional, los equipos de Mac, los digamos, hablamos de... Uf, no, es muy, muy, muy costoso. La última fueron casi 8 mil, 10 mil dólares para un equipo de rendimiento medianamente bueno. Cuando con eso, digamos, en PC te puedes conseguir una máquina cuatro veces mejor en rendimiento. ¿O sea que vas a vender tu hígado para comprar el nuevo iPhone? Amigo, necesitaría vender todo mi cuerpo y mi alma aproximadamente para eso. Yo no sé por qué, pero creo que este hombre va a salir de aquí a hacer algo que no tiene que hacer. Amigo, no cometas estupideces. Vamos a hacer todos un iPhotón. Lleva un iPhonecito en tu corazón y vamos a intentar regalarte el teléfono, amigo. Te extrañamos, Steve Jobs. Yo venderé mi riñón, que bien pondrá su riñón y otra cosa. Y tú venderás tu otro cuerpo, como dice tú y compraremos el teléfono. Tranquilo que se viene. Familia, no sé si les voy a poder tener este teléfono en mis manos. Conseguirlo en Colombia no es tan sencillo. Espero en algún momento poder conseguirlo, adquirirlo y que lo tengamos aquí para poder sacarle el mayor provecho y las bondades. Vuelvo y les digo, reconozco que la marca de la manzana mordida tiene muchas, muchas ventajas. Y este teléfono no se queda atrás. Les tengo otra noticia. Resulta que acaban de anunciar que el iPhone 11, pero yo más bien el Pro y el Pro Max. El iPhone 11 como tal, no. Sino el Pro y el Pro Max tienen la mejor pantalla del mercado en este momento. La Retina XDR Display. Creo que así es que se llama. Y la del iPhone 11 que ustedes saben que es la Liquid Retina Display, que para mí realmente es una pantalla LCD. Pero ajá, le ponen Liquid Retina Display. Ey, abran el debate aquí abajo. Vamos a estar conversando sobre lo que ustedes opinan sobre estos celulares. Ya algunos de ustedes estuvieron comentando en el video anterior. Y bueno, se puso bien interesante. Así que sigamos. Bueno, Kevin, entonces vámonos ya mismo a ver qué nos extrae un riñón. Y compramos el nuevo teléfono. ¿Te parece? Eh, eso es fácil. Yo conozco a alguien. Upa. Vamos enseguida, pues. De una.